Infinity se atrevió a cambiar y salió al mercado en busca de refuerzos capaces de marcar un nuevo capítulo de gloria para el equipo que alguna vez fue bicampeón de la LLA. Al separar caminos con Solid Snake, un jugador que defendió sus colores durante más de 7 años, el infinito rompió la banca al reunir nuevamente a Grel y Leza combinando la pasión explosiva del junglero con la templanza del midlaner para ser la piedra de toque del equipo. Luego de ser suplente de Bugax, la perseverancia de Zoen lo hizo asumir la posición titular en la parte superior del mapa, siendo una incógnita para sus rivales y con la posibilidad de llevarle a Infinity un estilo de juego audaz en esta clausura. Toplob tampoco tuvo miedo a las adaptaciones, diciendo un hasta luego al carril central para asumir el rol de soporte del equipo y ser el compañero del surcoreano Trigger que, tras el paso por T1 Challengers y Bakey Row, aterrizó en Latinoamérica con ganas de reclamar el puesto de mejor tirador de la liga. ¿Cuál será la identidad de un infinito que está listo para la hora del show? Descubrámoslo juntos a partir del 11 de junio a través de los canales oficiales de la LLA.